Hola, desde el colectivo musical The Jingo Project estamos lanzando oficialmente Labrador, la primera iniciativa para cambiar la industria musical usando Data Science. Es el primer esfuerzo de este tipo en el Perú. El COVID nos está mostrando problemas estructurales en el sector, y es hora de repensar integralmente su funcionamiento. Para lograrlo, estamos aplicando disciplinas probadas en otros campos, como Analytics, modelos de comportamiento colectivo, planamiento y control financiero y experimentación ágil. Tenemos además todo el material que ha generado The Jingo Project a lo largo de 5 años de trabajo. Su análisis nos está dando las primeras luces sobre cómo optimizar la dinámica entre la audiencia, los músicos y los canales que nos unen. Iremos compartiendo los hallazgos en un formato bastante práctico. La primera entrega está en el link adjunto a esta publicación. Por favor, compártelo para que más artistas y gestores culturales se beneficien de esto. En este contexto tan retador, la innovación es mandatoria, y nosotros estamos tocando las primeras notas. Llegó la hora de generar los cambios que queremos ver.